y la primera en derribar un bote será la ganadora no, no, vas, 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 si no, Aleska, ya Aleska, vamos, vamos, uno tiene que ganar ya hola que tal a todos sean bienvenidos a un nuevo video de la casa de los famosos 4 como ya vimos a Lana y Aleska se enfrentaron por la salvación Aleska tuvo que ser la retadora para ganarse la salvación y se la robó en este enfrentamiento de las pelotitas estuvo reñido, las dos no le atinaban a los botes de leche hasta que al final Aleska en el desempate tumbó uno y se convirtió en la ganadora de la salvación aunque sabemos que esto pues no afecta mucho o quien sabe como vaya a hacer Aleska si va a actuar individualmente o por equipo si es por equipo va a salvar a Geraldine pero si no veremos su jugada su jugada lo cual es más probable que si salve a Geraldine la tenemos ahí está Geraldine ahí al lado el nuevo cuarto agua el tsunami listos para la eliminación y para salvar a Geraldine y tú que piensas de que haya ganado esta Aleska o se haya quedado la salvación en cuarto agua comentalo y nos vemos en un próximo vídeo adiós